Madera de estos cofres Piedra no, porque tengo ciento a la madre, ¿vale? Pero... O bueno, también puedes recoger todo He recogido todo literal Eh... Puedo llevarme... Vale, me puedo llevar yo la cabeza de hormiga y... Uy... Eso no era lo que... ¡No, no, 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 no! ¡Calla, calla, calla! ¡Me he equivocado yo! ¡Qué desnudo, wey! ¿Qué? ¿Me equivoqué? Estabas desnudo, desnudito Que en vez de recoger todo Puse almacenar todo Ah, wey, no mame Alas de insecto Estas alas tiene que poder hacerse por un puta... Unas putas elitras del Minecraft Unas elitras Es que no, no sé cómo se puede llamar en todo Alas, seguramente Sí, seguramente Pero aquí no sabe, ¿no? No me vas a poner tan fácil, ¿no? No No nos va a poner tan fácil Vale, pues vamos de camino ¿Habalá? Pues voy a hacer adoctrin y el seria del último tema de la componente Hay 21 martilos, no tengo espacio ¿Qué… qué...? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Toma una pata ¿Eh? Toma una pata Vale, tengo una pata Es que me voy a hacer un martil… No tenía más Ah, vale Ahora acabo de aprender todos los sencillos Ahora no me jodan Por eso estoy yo Haciendo lo de coco en el martillito Que es lo que necesita Si me crafteo esto ¿Aprendo algo nuevo? Vale, si el corta piedras Es por aprender otra vez todo de vuelta Vale, si, si, tranquilo Vale, bien Ya está, si es que no tengo ni todo más Ya está todo Ahora lo que si me gusta hacer es Para por ejemplo El caldero ahorita 7 Madera refinada En la mesa de boticario de refinada y corteza Y la curtiduría madera refinada y sílex Que rico Vamos a hacer calderos y hago madera refinada Que a todo esto El siguiente pico ¿Cómo se hace? Aquí es el de El de sílex Eso Pero el problema El problema está No, no es en el Sí, sí, sí Y el problema está En que el sílex Creo que no se puede hacer No se puede picar con este pico Oh Oh We're going to die Claro Por eso estoy un poco como Y el siguiente pico ¿Cuál es? Si no es el de sílex No sé Bueno, vamos para el árbol y ya También te digo No sé si se puede realmente Porque la última vez que vi sílex Me estaba persiguiendo un escarabajo rinoceronte ¿Vale? No, eso le pasa Para nuestro día a día, la verdad Así que yo Que me está dando un problemita al stream Vale ¿Qué te pasa ahí con todo, cariño? Que está lloviendo Ah, ¿está lloviendo por ahí o qué? Sí Ojo de la mares Uh Vale Entonces La famosa lluvia andaluza subió Es que había Hace poco Estaba diluviando por Andalucía Me llegó un mensaje de ¿Qué está diluviando? Y yo ¿Sabes una cosa que os va a molar un montón? ¿El qué? Bueno, podría no decirlo Si quieres Es un poco spoiler Y al mismo tiempo tiene sentido Adelante Dilo Hay cambio estacional De la cosa O sea, necesitamos Distintas armaduras Para distintas ¿Te das cuenta que las armaduras Te dice La protección contra el frío Resistencias Y demás? Pues eso Es porque El invierno Existen Y es muy duro Por lo que parece Eh Buah Te vas a dar cuenta rápido En el mapa Cuando sea invierno Que rico Esta armadura Por ejemplo Te da ya de por sí protección Pero no sé Si te va a hacer daño Directamente O será como En otros juegos Que De llenar un medidor De frío Y a partir de ahí ¿Sabes? Eso ya no tengo Ni puta idea Cuero de Erptil 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 Escúchame A lo mejor a las maduras Ah Uff Vale No Que me Que me Que me escurrió Por este Por este trocito De madera Ah coño Que es esto No Paso esto Que me llevo yo Mira Es que hay mucho ¿Ves ese árbol de ahí enfrente? Sí Pues ahí también podemos A subir ¿Ves? El globo ahí arriba Es verdad Sí Teníamos uno aquí al lado ¿En serio? Y aquí también otro Nosotros no seríamos un poco gilipolle Sí Bueno Pero bueno No somos así Nos hemos ido al quinto coño Y teníamos un árbol aquí Y me estaba vacilando Ven Ahora voy Ahora voy Que esté con lo de Ah vale vale Pues eh Mira 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 que no es pequeño Cabrón Pues eh Escúchame Para que te hagas la idea Kumi ¿Tú sabes ¿Tú sabes Para dónde está mirando la puerta? De nuestra casa Vale Pues si sales Por la mañana Y dices ¡Qué buen día! ¡Sí! Es lo que está enfrente Literal Ah Encima De la Si te giras un poco para delza Y dices Me acaba Me acaba de decir El gamba total El árbol Encima del anciano Del principio Está el primer árbol Somos subnormales A ver También te dice Que nada más llegar Hablamos con el ángel Nos vemos a la verga Y todo Sí Literal O sea Empezamos y dijimos ¿Lo leemos? ¿O vamos a nuestra puta bola Sin saber qué hacer? Creo que es obvio Lo que hicimos Ya luego Volveremos Y eso Creo Creo que es obvio Lo que hicimos Ahora también te digo ¡Eh! Y bien felices Que somos Haciendo esto No nos generó Ningún tipo De conflicto ¿A que no? Ninguno Tienes cuantos En verdad Todos los árboles Mira ves De tal Tenemos otro Sí Yo creo que hay un montón Para que cada uno Tengamos uno En verdad Sí Porque como son 10 Yo creo que tiene que haber Uno de cada 10 10 troncos Sí Sí Me ha pegado De esto Porque el máximo Que se puede jugar Son miedos Así que Po blanco Y en botella Nosotros nos fuimos Al más puto Jodido ¿Sabes? ¡Ya voy! Ahora También te digo La zona Era la más bonita A ver, eso sí Y nos pillaba justo al lado del Silex Las cosas como son Pues fíjate, solamente por lo del Silex Estoy por quedarnos con el árbol ese del fondo, eh En plan del que tuvimos que ir para tal Sí Porque el camino tampoco es muy difícil Está mirando para allá Sí El camino tampoco es muy difícil Si queréis ir yendo, es que no tengo problema No, que luego tú tienes que ir sola y como mueras, ¿qué? Pues claro Por eso esperamos y ya está Y partimos las caras juntos Oye, ¿puedes hacer otra agua daña o no crees? Eh, sí, sí, creo que sí Creo que sí Y si no voy para allá me cargo al saltamontes y te la hago Era aquí, ¿no? Sí Necesito madera refinada, espérate Ah, ¿a madera refinada? Sí La hago en un momento Ah, vale, vale, sí, todo es sin problema Tuqui, tuqui Tuqui, tuqui Ok, ya que estoy Voy a probar el tema del caldero este Ah, que este se puede comer ¿El qué? La linfa de bicho se puede comer Sí, se puede, sí, se puede Eh, tengo el inventario lleno Fuuuuck Buah, qué guapo, toma El martirio de piedra, ¿para qué se vio? El martirio, supongo Si está en arma, sí Vale Aquí tienes Vale, ahí tienes la espada ¿Dónde te monta la alcalde, cabrón? Bueno, pues la he montado yo Se me ha olvidado Mira que lo dije yo allí Sí, sí, sí Ay, coño, que me estoy muriendo de hambre Da igual Ah, o sea, espérate ¿Me estás diciendo que las bases se van haciendo TP? Espérate, espérate, espérate Y te dejas aquí Y te vas pa' allí Y dices Tráete mi base pa' aquí Ah, hostia, pues Vale I like it A ver Mira, mira, mira Eh, ¿esto cómo se hace? Uy, sopitas Seta venerosa hervida Una versión apetecida De los otros que se han hermido a las toxinas Uuuu 4,26 Esto es muy interesante Esto es jodidamente interesante Delicia para las saltamontes Podemos Y podemos hacerlo ya Hostia, es verdad Ya podemos Tengo yo un pétalo que he tirado Y podemos hacerlo ya Eh, yo solamente necesito los huevos Espérate que me está haciendo Mazosetas Venerosas hervidas, tío Que esos alimentos, ¿sabes? Toma, toma, toma Toma Dame los huevos Repartir No, repartir La comida Escúchame A mí no me los des Que yo tengo un montón de comida Buah, mujer Sí, 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 sí A mí en verdad Lo que único que me falta Es el 2 de aceite Y 3 de huevos, ¿eh? Para hacer otro, ¿eh? Escúchame Tameo Intento tamear un saltamontes Yo lo veo Yo lo veo factible Vale Escúchame, ¿tengo para hacer otra guadaña Para esta mujer? A ver Mira, mira, a ver Todo dependerá Si lo tameo o no Si puedo hacer la guadaña ya O no A ver La aceite a ver No se me olvida No es que dé mucha comida Pero te he salvado un apuro La verdad Sí Puedo hacer Puedo hacer Puedo hacer Dale bien Uh, escúchame Dime que tienes semillas Una semilla al menos Tengo uno de madera refinado Me sirve también Vale, escúchame Me voy a tamear el puto bicho De locos, ¿eh? Mira mal que se me ha ocurrido Tú, lo del caldero ¿Y el caldero cómo se hace? Pues con siete madera refinada Eh, se hacen... Ya, con el martillo Vamos, tío Vale Y ya, no, mucho más ¿Aquí tienes esto? Mira todo esto Si hago la hueá Pues claro, no he hecho la hueá todavía No, no, no lo cambiará Kumi, te he dejado la guadaña ahí En el suelo Vale, vale Vale Eh, a ver ¿Y en qué apartado está supuestamente el caldero? En el martillo Coge el martillo Que estructuras Y ahí sale Caldero El interactivo Te vas a reír Pero a mí no me sale ¿A dónde sale? No Ah, porque claro Coño Hice yo el cortapiedras Ah, vale ¿Es haciendo el cortapiedras? Sí Vale, pues en la base la hago yo y ya está Vale, vale Lo que sí es No sé si deja el caldero aquí Porque es que no es que sea barato, ¿sabes? Eh, no, no, no El caldero pa' casa El caldero pa' casa ¿Te has hecho ya el coso ese? ¿El qué? Para el tamonte Eh... Sí Tengo uno Vale ¿Necesitaré solo uno, no? Eh, esperemos Si no, pues bueno Ya vamos a practicar Bueno, voy a probar a tamearlo Ahora vuelvo Vale, venga Porque... Prefiero que esté focus en mí Solo, ¿sabes? La espada de Sieres hace de 16 a 22 de daño Joder Yo quiero una evolución de la guadaña, tío Es que ataca muy rápido O sea, hace menos daño Pero por segundo hace muchísimo más daño Ya, a ver, sí Porque revienta mucho más O sea, la velocidad de... De la insolvencia de ataque es mucho más rápido Hola, saltamontes Mi gente ¿La tienes ya? Mi gente De locos ¡Ay, la mao! ¿Salta mazo o qué? ¡Gente! ¡Que voy! Aquí viene No, no te lo vayan a matar esta gente Tiene un montón de vida No, bueno Tenemos que partir la cara ¡What's up! Mírale, eh, tú Pues allá que fueran de más personas, eh Escúchame Puedo ir literalmente a cualquier sitio ahora mismo Esto Corro un montón De locos, tú Necesitamos Necesitamos dos más Podemos pasar dos días Y por día aparece uno Sí, no Lo digo de lo de La delicia Para hacer Ah, es súper barata Yo puedo hacer varias El problema son los huevos No sé, teníamos un montón de huevos Eh, ¿ya? Ya tengo Pero Pero no sé qué ha pasado Eh ¿Qué es el conté? ¿Cómo no? Tú tienes tres Bueno, con tres no hacemos nada A ver Vamos a probar Bueno, a ver Si con tres no hacemos nada Eh Vale, necesito aceite de semillas El aceite de semillas era Con semillas ¿Qué? Con pétalo que hago También eso ¿Cuánto has necesitado? Uno Ah, no, no, no Pétalos tenía nueve ya Lo que necesito son El aceite Vale, vale O sea, a ver si hay semillas Vale Suelten las semillas No tengo Yo todavía sigo en debate Cariño, ¿tienes semillas? Tienes semillas Tenemos un montón de semillas, eh Tengo dos ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué se me escapa? ¿Dónde está? ¿Qué se lleva? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está el semillas? Ahí deja el semilla Sane solo Eh, se me acaba de hacer TP Ah, mira Tienes un silbato aquí En el banco de trabajo Que es para la mascota Sí, sí Eh, voy a hacerlo Voy a hacerlo Fiebre y madera nomás Iba a hacer uno por sacas Voy a dejar aquí Vale Ah, mira Jugamos A ver Sí, te viene Y se lo ha recuperado la vida Se ha puesto feliz Aquí hay semillas Niño Que ha coge Que todo esto Dos semillas Pues tengo para uno Entonces Uno, uno más nada más No, y ni siquiera Creo Son tres creo No, no son dos Son dos Vale, pues entonces Sí que tengo A ver, podemos ir otra vez Al campo Ese de amapolas Podemos ir En un moment Estoy ir yendo Porque yo estoy Dormimos para que pasen los días Y ahí aparezca otro Serial Aparece uno al día Lo que no sé Es como puede decir Que se quede quieto Ah, eso sí, coño Si tú puedes Tú puedes decir Que se quede quieto Se queda ahí chill Vale Vamos, cariña Dormirando Creo que no se puede dormir Este día De todos modos No se puede dormir todavía No, es de día No, es de día Vale, pues No lo sé Vamos a ver Habría que ir al campo de amapolas Vamos para allá Yo sigo en debate Pero en debate de qué? De que me vaya el VTuber Ah ¿No te va? No Ah, es que también ataca Claro ¿Y cuánto daño hace esto? A ver ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en que alguien diga Mira como en Ark? Yo llevo un rato diciendo media hora O sea, yo media hora pensando en este como en Ark En mi cabeza ¿Dónde está la omega? Que a ver Hay veces Que el cierto 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 Hace poquísimo Va mal Entonces Tengo el otro VTuber Que aunque no sea un avatar personalizado Me sirve para Para que se vean los gestos Y se vea tal Y todo eso Pero por lo que sea No No, no Está funcionando ¿Cómo te parecía? A ver ¿Y si yo hago esto? Viene Vale Aunque no le tenga Vale, sí Y entonces entra en modo seguir Sí, sí, sí Vale, está muy bien Está muy bien Qué guapo, tío Es que el saltado Estaría muy bien Aprender a tamear Una mariposa Una mariposa Una libélula Que es más rápido Sí, a ver Cualquier cosa que vuele En general Sí, en verdad Sí Porque me veo, tío El caso de la mariposa Es que la mariposa no ataca Mira Pero yo creo que Podemos aprenderlo Cuando hagamos La Boticario O la de curtiduría Sí Lo más probable Aprenderemos algo nuevo Lo más probable Solo que yo no me estoy poniendo Eso todavía Para tener la base ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Ha salido? ¿Ha saltado? Yo me he visto saltar La verdad ¡No! What the fuck? Oye, esquizofrenico, güey Deja de hacer cosas raras Pinche esquizo, güey ¿Le puedo cambiar el nombre? Sí Puede llamarle como te dé la gana En verdad Perfecto Verás como le llamo Es el mejor nombre Que le podría poner ahora mismo ¿Qué le ha puesto? Es que no, nosotros no lo vemos Por la vez 3 X K Y Z 0 Esquizo Me sirve Es un muy buen nombre Esquizo Esquizofrenia ¿Por qué? Hostia puta ¿Está haciendo Ojalá movimiento el pobre? Que es mágico, eh Puedes subirle las estadísticas Ah, ese era el nombre Esquizo Un nivel 15 Un nivel 15 Un nivel 15